Ay no, no me niegues que te gusto, que no se me hace gusto Que trates de tapar el sol con solo un dedo, tú a mi me gustas mucho y no te lo niego ¿Por qué me mientes cuando te veo? Tú me dices que no sientes nada, y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa, yo te bajo el universo, por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas, me erizas la piel, me envuelve, no sé que yo pierda la cabeza No sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Me deseo, me deseo Yo sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Me deseo, me deseo Humano, sé lo que me hiciste, tú me echaste algo, que desde que te conocí ni pa' la calle salgo Me he puesto bonito, temprano me recojo, sé conmigo lo que quieras, me manejas a tu acto Tú me encantas como yo a ti, no perdamos más el tiempo y juntos vámonos de aquí Baby, lo nuestro es como una aventura, me gusta, si no cabe duda que yo Te voy a hacer gritar mi nombre y despacio Con ganas de hacer el amor, bailemos suave, pegadito como tú sabes Me gusta el suave, tú me la sabes Con ganas de hacer el amor, bailemos suave, pegadito como tú sabes Me gusta el suave, tú me la sabes Yo sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Me deseo, me desea Yo sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Me deseo, me desea Desde que te conocí, partí la cabeza por ti Tus ojos, tu boca me hacen sentir Como si fueras mi razón de vivir No tiene sentido Me enamoro cuando te miro Y cuando me besas suspiro Todo en mi cabeza está giros Nos entendemos perfectamente Todo está lleno correctamente No hay un espacio vacío que tú no has podido llenar Y aunque pierda la cabeza, nada más pierdo la pureza Y amarte cuando me besas, el príncipe y la princesa Y aunque pierda la cabeza, nada más pierdo la pureza Y amarte cuando me besas, el príncipe y la princesa Quiero amanecer contigo, bailar contigo, voy a estar contigo Hacer alguna esquina contigo y sin testigo, darte castigo Me erizas la piel, me envuelve Tú sé que yo pierda la cabeza Por ti, tú la pierdes por mí Te deseo Me deseas Muchas cosas pasando por mi mente Eres única Ya Pierdo la cabeza por ti La set y la L Juan Ruco Romer Burba La set y la L Y así está el metálico Y así está el metálico Baby Red Bull Los diamantes negros Motivándonos Caminando ¡Soyos mileros! ¡Soyos mileros! ¡Soyos baby! ¡Soyos mileros! ¡Soyos mileros! ¡Soyos mileros! ¡Soyos mileros! ¡Soyos mileros! ¡Soyos mileros! ¡Soyos mileros!